Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Voy a darle los buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Hoy vamos a estar reaccionando al tren de Punta Cana. Entonces, estaba deseando, o sea, tenía otro video planificado para hoy, pero me di cuenta que ya el video lo hice. No sé en qué momento ni cómo, pero ya lo hice. Así que vamos a reaccionar hoy. República Dominicana es el que toca. Vamos a empezar sin más preámbulos, sin más demores, sin más legalequis, sin más cha, 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 cha. ¡Empecemos! Este video es patrocinado por Gallo Lab, porque la salud de tu gallo es nuestra satisfacción. Y Magic Plastic Center, comprometidos con tu belleza. En el año 2022, por medio de las redes, fuimos sorprendidos por una presentación audiovisual que describía el plan de construcción de un sistema ferroviario de alcance nacional. En esa ocasión, dicha propuesta venía respaldada por Empresas Ares, un conglomerado familiar a quien, según tenemos entendido, el presidente Hipólito Mejiales concedió por medio decreto el derecho a explotación de las líneas de trenes del interior del país. El primer video publicado en aquel entonces describía todo el proyecto que uniría la ciudad de Santo Domingo con la ciudad de Santiago, a través de un tren que realizaría paradas en cada ciudad intermedio. Estas paradas, según la propuesta, tendrían las características de centros comerciales, con múltiples locales, restaurantes, hoteles y proyectos habitacionales. En este tren se va a la pena ontar. Evidentemente, este anuncio realizado por YouTube causó una gran algarabía entre nuestra población, ante la posibilidad de que un sistema de transporte masivo y moderno uniera por fin las dos principales ciudades de la República Dominicana. ¡Qué rara esa cosa! Nos enteramos que la última palabra de dicho proyecto la tendría el gobierno dominicano, ya que él mismo tenía que autorizar y apoyar todas las expropiaciones necesarias para poder realizarse dicho proyecto. Por ejemplo, la propuesta del tren contemplaba utilizar la isleta central de la autopista Duarte para instalar allí los rieles, y una obra que afectase la vía principal del país necesitaba la coordinación con la misma casa de gobierno. Desde entonces, nos hemos enterado de que todo este tiempo Empresas Ares ha estado trabajando para conseguir el apoyo necesario estatal para ejecutar dicho proyecto, y que dicho apoyo no sería monetario, dado que la propuesta presentada sería completamente financiada por el sector privado. Quiero decir que si hay algún dominicano que ya se ha montado en este tren de Punta Cana, por favor que me lo diga en los comentarios y que me deje dicho qué les parece este tren. Yo quiero decir mi punto de vista y es que creo que en este tren sí vale la pena montarse. Yo me he montado en trenes aquí en Cuba y no es que sea, o sea, en este último que me monté, incluso me dieron hasta meriendas, panes y refrescos, y yo me quedé así como que, ¿qué? No lo esperaba la verdad, pero estaba bastante limpio y bastante acogedor. Pero bueno, solo quiero que me dejen dicho si el tren está bueno, si vale la pena montarse en él. Ahora en enero del año 2024, Empresas Ares ha liberado un nuevo video informativo sobre el proyecto del Tren Nacional, completando elementos sobre su propuesta con respecto al video original. En esta ocasión se le ha agregado al primer proyecto presentado la descripción de la segunda etapa del proyecto, que vendría siendo la conexión entre la ciudad de Santo Domingo con Punta Cana. Bueno, para que yo voy a volar por tres. En el año 2024, las respectivas paradas intermedias de los poblados de la ruta conllevarán los respectivos centros comerciales temáticos, previendo los locales, los hoteles, los proyectos habitacionales y las infraestructuras de zona franca adicionales. Qué lindo, por Dios. La ruta propuesta hacia el este del país empieza en la estación de Guandolio. En esta estación se anuncia la construcción de un centro comercial de 6.000 metros cuadrados, un hotel de 30 habitaciones, 700 apartamentos y 175 estacionamientos. La siguiente estación sería la de San Pedro Macorís, evidentemente inspirada arquitectónicamente en el béisbol dominicano. Se proponen construir 2.000 apartamentos continuos a la estación, un hotel de 45 habitaciones, 15.000 metros cuadrados de zona comercial, una zona franca contigua, centro de acopio de mercancías regionales y 200 parqueos. La estación de La Romana tendría especificaciones parecidas a la de San Pedro Macorís, repitiendo el hotel de 45 habitaciones, el centro comercial de 15.000 metros cuadrados y los 200 parqueos. La estación de Chabón, evidentemente inspirada arquitectónicamente en una villa italiana del Renacimiento, será una estación más parecida en dimensiones a la de Guandolio, con un centro comercial de 6.000 metros cuadrados, un hotel de 30 habitaciones y 175 parqueos. La siguiente estación sería la del Pueblo de Higüey, delatando que la ruta del tren daría prioridad a la interconexión de las ciudades más importantes de la ruta, por encima de realizar la ruta más corta hasta Punta Cana. Esta estación tendría una fuerte influencia estética, inspirada en la misma basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En esta estación, se propone la construcción de 3.300 apartamentos, área comercial de 9.500 metros cuadrados, hotel de 60 habitaciones, la segunda zona franca de la ruta y 300 parqueos. La última estación de esta ruta sería la de Punta Cana. La misma conlleva una propuesta arquitectónica modernista, con edificios o plantas arqueadas, que nos recuerdan los nuevos proyectos turísticos que actualmente se proponen en Cacana y el complejo Atlántida-Riberaida. El área comercial propuesta será de 9.500 metros cuadrados, hotel de 60 habitaciones y 300 parqueos, y al igual que la estación de San Pedro Macorís, se ofrecerá en esta terminal una zona franca y un centro de acopio. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mi punto de vista está espectacular. En una hora y media. En la presentación de empresas Ares, se presenta esta línea como la fase 2 o segunda línea del Sistema Ferroviario Nacional, y continuaría dicha línea con dos estaciones más en Bávaro y Michis. También, como es obvio, dicha línea debería de tener un enlace o parada al Aeropuerto Internacional Las Américas y al puerto Punta Caucedo. Por igual, la misma debería de enlazar en Santo Domingo con el metro y conectar a los turistas con la zona colonial. Con respecto a la primera línea ya presentada, en este video podemos ver la presentación de la estación de Jaina y la animación de la estación de Santiago. Luego, esta línea sería ampliada hasta Monte Cristo y Manzanillo. Según la propuesta de Ares, el Sistema Ferroviario Nacional tendría un total de cinco líneas. Una de estas líneas sería la que correría a todo lo largo el suroeste del país hasta llegar a San Juan, Baraón y Pedernales. Otra tendería al noroeste del país, conectando a Santo Domingo y Santiago con San Francisco de Macorís, Acto Mayor y El Cero. Y por último, también se propone una línea costera del norte que uniría Santiago con Puerto Plata, Sosua, Río San Juan y Inagua. Se supone que todas estas líneas serían de carga y pasajeros. La propuesta de Ares es la utilización de un tren eléctrico construido en España que podría tener velocidad máxima de hasta 120 kilómetros por hora. Estos trenes tendrían la capacidad para 218 pasajeros y en concepto de carga podrían llevar unos 50 contenedores a la vez. Para el funcionamiento de esta primera línea se tendría... Imagínense por un momento, gente de Cuba, imagínense por un momento que de esta manera se transformara Cuba alguna vez en la vida. Porque Dominicana viene siendo Cuba, pero Cuba más moderna. Cuba más libre. Más libre no, Cuba libre. Una Cuba totalmente diferente porque es que las calles es idéntico. A ver, es verdad que la manera en la que hablamos no es igual. Pero, coño... Imagínense nada más. Imagínense nada más que algún día Cuba esté como República Dominicana. Vaya para ser así... porque bueno, en este caso que estoy reaccionando a este video. Pero imagínense que aquí un día empiecen a hacer todos esos cambios y a renacer todas estas cosas. Sería increíble, sería espectacular. ¿Ve qué maravillada? Tendrían que adquirir unos 20 trenes e instalar la generación de unos 25 megavatios hora de electricidad. Como este proyecto sería privado, se supone que el gobierno dominicano no debería desembolsar dinero al respecto para la construcción y ejecución del mismo. Así que no entendemos aún cuál es el tranque de aprobación que tiene este proyecto para ser autorizado por el gobierno central. Si una obra así se realizase, agregaría una infraestructura vital para el país sin necesidad de usar fondos públicos. Así que se supone que este proyecto no pondría en peligro los demás proyectos estatales. A principios del año 2022, el gobierno dominicano mandó a preparar un estudio de factibilidad sobre un tren nacional a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Supuestamente este estudio ya fue entregado a nuestras autoridades, pero inexplicablemente el mismo nunca fue publicado. En junio pasado, el director del FITRAN, Yael Isa, fue entrevistado sobre el tema por el periódico Diario Libre, donde sus conclusiones las resumimos en un video. Entre otras cosas, Yael Isa insistía que un tren nacional no sería rentable y que primero esperaría el gobierno la experiencia que generaría la construcción de los trenes metropolitanos proyectados en Santo Domingo. Sin embargo, si la construcción de un tren nacional se realiza con fondos privados, el tema de su rentabilidad sería problema del operador, no del gobierno. Al menos que se busque, en el momento de la construcción del mismo, algún tipo de peaje sombra que desconozcamos. Gracias por vernos nuevamente. Se ve espectacular. ¿Qué me está pasando a mí que no me estoy empujando con los videos? Y ahora como que digo, ¿Qué? ¿Ya se acabó? Pero se ve muy lindo eso ahí. Incluso hasta el tren, por favor. Se ve espectacular. A mí en lo personal, en lo personal me ha encantado. Me ha encantado en lo personal este tren y me gustan mucho todas las cosas que hay en República Dominicana. Me gustan mucho las edificaciones, las calles, todos estos centros históricos y todas las playas. Es que reaccionaba mucho en República Dominicana. Todas las playas de República Dominicana, todos los lugares de República Dominicana. Es fascinante la cantidad y de variedad que hay y lo hermoso que es todo. Vaya, sin palabras, me he quedado. Bueno, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario y dime de qué país me ves. Y dime también si has visitado este tren y qué te parece. Nos vemos en un próximo video, gente. Así que no se despeguen, no se despeguen y estén al pendiente de todo esto. Estén al pendiente. Chao.